El moreno no está. Sandy, pero tiene una sorpresa para ti. ¿Te traemos la sorpresa, Sandy? Sí. Por favor, que pase la sorpresa que Chris le ha enviado a nuestra Sandy. ¡Qué regalote! Le damos la bienvenida también a Chris, pero no entró, no llegó. Sabíamos que ya se tenía que ir. Sandy, ¿estaba todo bien entre ustedes o pasó algo? Hubo un poquito, una peleita pequeñita. ¿Se pelearon? Pequeñita, una discusión pequeñita. Ok, diferencias, pero bueno, eso pasa en todas las relaciones. Así es, así es. ¿Te pudiste despedir? No. ¿No te pudiste despedir de él? Me hizo sentir cosas que no había sentido hace un tiempo. Y... Yo sé que es difícil, Sandy, pero ¿por qué no abrimos el regalo que él te dejó? Ok. ¿Sí? ¿Quieres abrirlo? Sí. No sé cómo se abre, si está bien grande. A ver, redoble de tambores. Será un refri. Un closet. No sé cómo se abre. No sé qué es. No sé cómo se abre. ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que tú tienes muy inseguridad de esta situación. ¡Stop! Como un hombre, yo quiero decir que voy a hacer todo lo que está en mi poder para que este funcione, sin importar la distancia. Mañana no sabemos, pero la decisión que tomen ahorita, que van a compartir, queremos saberla. ¿Qué va a pasar con ustedes? Chris, tú eres el que tienes que partir. ¿Qué le quieres decir a Sandy? Es el momento ahora. Yo quiero continuar. Díselo a ella. Yo quiero continuar contigo. Yo también. Ella me dice ... ... ... ... ¡Gracias!